¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie Guizia! Aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch 2, tanto carnánemas como fantasqueletos, pero en este caso esta guía es para fantasqueletos, ya que el yokai y la misión que vamos a hacer es exclusivo de fantasqueletos. Nos vamos a ir a por Babamandra, porque si, en el Yokai Watch 2 fantasqueletos podemos tener a Babamandra, pero es exclusivo de fantasqueletos, recordad que carnánimas tiene también su jefe exclusivo, pues en este caso, fantasqueletos Babamandra. Bueno, no hace falta pasarse la historia para poder hacer esta misión. Con que seamos rango B y estemos a partir del capítulo 6, ya podemos hacerla. La misión para conseguir a Babamandra nos la da este chico que está aquí delante del super hiper de la zona comercial. Al hablar con él nos dirá que vio algo aterrador. Y le decimos que sí, que queremos que nos lo cuente. Y se activa la petición Mal Monumental. A ver, había quedado con mi novia y estábamos paseando junto al colegio. Ella también estudiaba allí, así que nos pusimos bastante nostálgicos los dos. Ya había oscurecido y decidimos dar una vuelta por el patio. Fue entonces cuando oímos aquel ruido. ¿Cómo era? Era una voz escalofriante y lo peor es que no había nadie cerca hablando. Y seguía diciendo, más, más. A mi novia y a mí casi nos da algo. Y nos fastidió la cita, por supuesto. Me dio la impresión de que la voz venía de la estatua del patio, pero... No tendría ningún sentido, ¿verdad? Hombre, si es un yokai, sí tiene sentido. Pero es una historia de fantasmas del patio del colegio. Aunque tengo el presentimiento de que podría haber un yokai detrás de esto. Muy bien, Whipper. Sí, creo que sería bueno que nos aseguráramos de que todo está bien. Venga, vamos a investigar la estatua del colegio de Florida Blanca por la noche. Pues ala, vamos a investigar la estatua del colegio. Pero tenemos que ir por la noche, como bien nos han dicho. Así que para eso nos vamos a casa, de vuelta, dormimos, nos levantamos por la noche y vamos hacia el colegio. Pero lo primero es lo primero, que es echarse una larga larga siesta hasta que llegue la noche. Vale, la noche, no por la mañana. Esto ha sido una confusión. Por la mañana no, por la noche. Necesitamos ir por la noche al colegio porque si no, no lo encontraremos. Vamos a repetir la acción, pero en esta ocasión, sí, le damos a la noche. Venga, otra vez el pijama. Yo es que tampoco entiendo por qué se pone el pijama, así total. Total, para lo que le va a durar. Ahora, ya está, por la noche nos hemos levantado a primera hora de la noche. Y nos vamos, ¿a dónde? Al colegio. Porque ya tenemos ahí esta misión. Venga, lo más cercano al colegio ahí, super hiper norte. A ver, ahí estamos, perfecto. Y nos vamos. Recordad que en esta misión, en esta versión del juego de Fantasqueletos, aún nos faltan muchas cosas por activar, telespejos y demás. Que terminamos el modo historia hace nada, en un directo el domingo. Bueno, pues aquí está la estatua que habla. Whisper, ¿has oído eso? ¡M-m-monstruo! Espera, no puedes desmayarte de miedo así porque sí, eres un yokai. ¿Qué? Ah, claro, casi se me olvida. Ayuda, ayuda. ¿Pero qué está pasando ahí? Ayudadme, un yokai me engañó para encerrarme. Por favor, tocas la estatua. ¿Solo tenemos que tocar la estatua? No sé quién será, pero parece que tiene un gran problema. ¡Hala! Huelo a chamusquina, sí, sí, sí. ¿Seguro que la quieres tocar? A ver, obviamente, para poder seguir avanzando con la misión tenemos que decir que sí, porque si no, no nos va a salir nada. Y al tocar la estatua, lo que pasa es que rompemos, ¿no? La prisión. Es gigantesco. Jeje, me habéis liberado. ¿Estás bien? Sea lo que sea lo que te encerró ahí, tuvo que ser horrible. Todo eso era mentira. Mentira. ¿Qué? Me encerraron ahí para castigarme. Eso quiere decir que... Que os he engañado como a bobos. ¿Y qué piensas hacer ahora? Lo primero será daros las gracias por liberarme y para ello voy a liberaros. Sí, exacto. No es ninguna sorpresa. Menudas formas de dar las gracias. Bueno, este combate, yo os recomiendo grabar la partida antes de tocar la estatua. ¿Por qué? Porque contra Babamandra solamente podemos luchar una vez al día y si no se nos une tendremos que esperar 24 horas reales. No podemos darle de comer ningún objeto. Por lo tanto, el combate será un poco más durillo en ese aspecto, ¿vale? Porque no tenemos el factor comida que le gusta. Pero sí podemos utilizar los otros factores, ¿no? Las otras cositas. El llevar yokais con popularidad. Si sale la esfera flotante, reventarle que nos dé pinchitos. Llevar al magia de popularidad. ¿Vale? Todas las cosas sí podemos utilizarlas. Así que por ese motivo, yo os recomiendo guardar la partida antes de tocar la estatua. Y si no se une, pues salimos de la partida sin guardar. Volvemos a cargar y a ver qué pasa. Y volvemos a repetir combate. Así hasta que se nos una. Os recomiendo tener un poquito de paciencia porque podéis tener mucha suerte y que se os una al primer combate. O podéis llevar 15, 20, 50 intentos y que el bicho no se una. ¿Vale? Esto es suerte. Es suerte. Pero bueno, con la popularidad, la magia, no tendría que costar demasiado. Me iba a decir problema, pero no tendría que costar demasiado. Tendría que ser fácil convencerlo. Bueno, pues ahí tenemos Babamandra Kaput. Le hemos pegado ahí una paliza. Porque claro, vamos aquí con un equipo potente. Ahí tenemos los resultados, la experiencia. Recordad que no hace falta acabarse la historia para poder hacer esta misión. Es después del episodio 6. Y en el fantasqueletos. Porque en el carna y más hay otro jefe. No este. Bueno, pues ya está. Hemos conseguido su amistad. Se nos une. Dice que con nosotros puede desatar su poder. Así que, ala. Se viene para la saca. Y nos ganamos la amistad de Babamandra. No le vamos a poner nombre porque no teníamos por aquí la lista de nombres a mano. Lo que sí hace es unirse su medalla a nuestro medallium. Y ahora vamos a echar un vistazo a su invocación y a su ficha. Primero. Invocación. Vamos allá. Entramos en el menú. Nos vamos a invocar aquí las medallas de los yokais. Invocación. Perfecto. Y buscamos a Babamandra. Vamos adelante. Ahí está. Babamandra. Pues ala, venga. Monedita para el reloj. Es la nueva invocación. Obviamente. Porque este yokai no estaba en el uno. A ver. Sí como jefe. Pero no obtenible para poderlo utilizar en combate. ¿Ve cómo va cambiando el ojito? Venga. Movimientos. Otro por allá. Ahí está vagueando. Mírala. Qué mona. Bueno, tiene su encanto, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es un poco... Es un poco baboso. Pero bueno. Al final se le coge cariño. Es más mono Caldewog. Caldewog baby es mucho más mono que Babamandra. ¿Qué vamos a hacer? Caldewog tiene encanto. Vamos ahora a ver sus datos. Su ataque y todas estas cositas. Ahí tenemos a Babamandra. Es inusual. Recordad. Solamente podemos obtener uno por partida. Y es exclusivo de fantasqueletos. Si alguien lo quiere en carnánimas. Alguna alma caritativa de fantasqueletos tendrá que pasársela. Ataque, machacador, animaximum, traumatible, técnica, caldinar. Y espiritación, quemadura. Pues nada. Hasta aquí la guía de cómo conseguir a Babamandra. Recordad. Exclusivo de fantasqueletos. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Pero sobre todo espero que os pueda ser útil. Eso sí. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.